Una alianza que no es natural. Fíjense que el propio presidente del gobierno repitió aquello de que yo no podría dormir si el señor Iglesias estuviera en la vicepresidencia, pues ahora duerme con él. El propio presidente habló mil veces de que con Bildu no llegaré a nada, con Bildu pues lo hace. Así que hay una situación muy complicada que no puede permitir, creo yo, vaticinar si esto va a dorar o no. El español se va a tratar como una lengua extranjera en España. Es un absurdo tan tremendo que si la sociedad lo asume sin reaccionar, es una sociedad en decadencia. Claro, la Real Academia Española no va a decir nada, el Instituto Cervantes no va a decir nada, los escritores cuya herramienta de trabajo es la lengua no van a decir nada. Cuando esto se asume así es que la sociedad no va hacia adelante, más bien va hacia atrás. Ha habido dos miembros del gobierno que han acusado de maniobras graves al jefe del Estado y esos miembros no han sido cesados, no deberían haber durado cinco minutos. Eso no pasa en ningún país del mundo democrático. Que los miembros de un gobierno puedan acusar al jefe del Estado. Aparece el vicepresidente Iglesias y dice que Bildu se ha incorporado a la dirección del Estado. Entonces al mismo tiempo, el Arnaldo Ortega, condenado por terroristas, dice nosotros vamos, sí, vamos a Madrid a destruir el sistema, a destruir el régimen del 78. Claro, son hechos consumados y el gobierno no reacciona, no dice, vamos, digamos el gobierno, la parte del gobierno que no es estos aliados. El gobierno ahora está desplazando a algunos presos, etarras, hacia el país vasco. El problema está en que no se hace porque un gobierno tenga ese proyecto, se hace como intercambio para unos votos. Hay que ser muy claro en esto. Yo estoy en las antípodas del pensamiento del Partido Popular, pero si me preguntan de dónde estoy más lejos entre el Partido Popular y Bildu, lo tengo clarísimo. Bildu. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!